¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el verano? Bueno, vamos a ver si salimos un rato por aquí por la sierra, damos una vuelta y quemamos un poco de zapatillas. Ya le he hecho la foto aquí a los compañeros, aquí está para todos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos a la mitad de julio y aquí seguimos con la monotonía del tiempo, así que hoy va a hacer un buen día también de sol y calor. Pues como ya dije en el otro vídeo, van a ver algunas novedades en una semana. Y es que un grupo de amigos me ha animado a apuntarme a su grupo de trail. El trail game, GAME, el grupo de atletas montañeros de Elche. Pues siempre me ha gustado ir por libre. Siempre me ha gustado empezar a la hora que yo quiero, terminar a la hora que yo quiero, hacer los kilómetros que yo quiero. Pero también es verdad que también me apetece salir con un grupito de gente. Sobre todo por el factor humano. Compartir vivencias, impresiones, experiencias. En fin, que va a haber un antes y un después. En la vida siempre hay un antes y un después. Y no es que en el antes yo estuviera mal. Pero siempre los cambios, la mayoría son para bien, para mejorar. La vida siempre hay un antes y 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 un antes. La vida siempre hay un antes y un antes y un antes y un antes y un antes. Chau, chau. Gracias por ver el video. 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 Espero que sea una etapa nueva para bien. Espero conocer buenos y grandes amigos y seguir haciendo kilómetros y compartiéndolos con vosotros. Esta rutita la quería hacer muy larga y nada, llega hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Venga amigos, nos vemos. Escucha. Está las chicharras en su salsa. Está las chicharras en su salsa. Gracias. Gracias.